Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Le Prenom y el Teatro Negro de Praga, entre otras. El presidente municipal dijo, una vez más estamos haciendo historia, invirtiendo como nunca en un tema tan importante como la cultura, que por muchos años estuvo ignorado y que hoy regresamos a impulsar atendiendo la dificultad que muchas familias naucalpenses tienen para acceder a este tipo de espectáculos. En conferencia de prensa, el alcalde, los actores y productores coincidieron que la meta es que el FITNA se convierta en una tradición en Naucalpan, para arraigar un festival de talla internacional que se realice durante muchos años en el municipio, y colocando a la cultura como una prioridad que ayuda a reconstruir el tejido social. Durante la presentación del festival también acudieron productores como Luis Mario Quirós y Óscar Espejel, quienes, junto al actor Juan Carlos Casasola y la periodista Flor Rubio, destacaron que el FITNA 2014 será un gran legado, que permitirá a personas que no tienen recursos conocer obras de teatro majestuosas que, para una familia de cinco integrantes, representaría un gasto de 4 mil pesos. El alcalde reveló que serán en total 90 funciones que se presentarán en forma gratuita en diferentes recintos de la localidad, además de conferencias, teatro itinerante en comunidades y laboratorio de teatro juvenil del 12 al 17 de agosto. Juan Carlos Casasola comentó, Más que un gasto, este festival y todo lo que hacemos, lo hacemos por gusto, porque sabemos que hay gente que tiene las ganas de asistir a los eventos culturales de este tamaño. De ahí, lo importante no es fijarnos en el costo. También se ofrecerán conferencias magistrales sobre este arte por parte de especialistas en teatro como Flor Rubio, Patty Martínez y Raquel Méndez con el tema Mujeres en el Arte y la Comunicación. Además, Mauricio Islas ofrecerá la conferencia El Teatro y la Novela. Queridos amigos de Naucalpan, soy su amigo Rubén Cerda. Yo, Roger González. Y los queremos invitar al primer festival internacional de teatro aquí en Naucalpan. El alcalde Sánchez Guevara destacó que para obtener boletos para las obras de teatro, basta con que los ciudadanos interesados se suscriban a la red Naucalpan y envíen un mensaje al número 46531 con la palabra David, espacio, su RFC o CURP, espacio, y la obra a la que quieren acudir. Ustedes, ustedes son los que van a lograr con su asistencia el que este festival perdure para siempre. Su amiga Isabel Martínez La Taravilla, una señora callada de uscate de pocas palabras que nunca habla ni dice nada, pero que si ahorita no digo nada es porque estoy muy emocionada con este evento de mi querido Naucalpan. Vecinos, allá los espero. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.